Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nektosde Continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habiamos quedado en una mecha Así brutal contra esos pinches gordos Que me estaban atacando Y bueno no se donde estoy Así que vamos a ver Y lo siento medio lajeado El juego, no se porque No se es porque La textura esta muy fuerte o algo así No se Lo siento medio lag Bueno también Que más quieren pues yo soy de lag team Así que No 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 se cayó Ah bueno Osea que como estoy cerca creo Creo de estas cosas De Estas cosas de acá te van a ver Esta es la casa de los asesinos Si no me equivoco, voy a ir ahí Pero no me acuerdo donde esta Así que voy a intentar buscarlo Nadando, nadando Nadando, nadando Nadando, nadando Pero sube pinche ese Que forma tan curiosa de desplazarse Si hola, como sean A ver, por allá Mira ¿Dónde esta? Ajá, por allá creo que esta Tengo que igual ir nadando Eso Si, por acá esta Esta escondidito Muy bien Eso es Muy bien, vamos a entrar No me acuerdo No me acuerdo que es lo que había aquí Creo que es donde aparece el calamar y esa cosa Me acuerdo que hay un 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 esterec Si no me equivoco Donde tienes que abrir, ¿no? Esos puertos y cosas Y aparece un calamar gigante Donde casi se lo chingan ahí Si Y si te pones Si te pones en el agua te come Todavía pa colmo Pero bueno El secreto de Ravaldino Infiltrate en la roca de Ravaldino Y busca al asesino que se oculte allí Muy bien Ay, ay, ay Espera, es agua, ¿no? Sí, es agua Ok Muy bien, tenemos que subir esto Eso es Allá Eso 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 es Y abrimos esto Debe ser para la puerta, ¿no? Ok Y justo con Con buen tiempo Eso es Para acá Y Debe ser por acá, ¿no? Eso es Hay guardias Pero parece que están arriba Porque están Con bajo color de notoriedad En el mapa Eso es Seguimos subiendo No Su madre Qué distancia Por dios Que se lanza colgado Desde un muro a otro Más increíble No puede ser Eso es Eso ¿No? ¿No? Hubo un guardia justo ahí Ok Esto es como una fortaleza Bien Bien pro Tengo que subir ahí Parece Pues te va Chao Pobrecito Qué abusivo que soy Muy bien A ver Por dónde tengo que ir Por qué se oculta Por qué se oculta Por qué se oculta Allí Está allí A por él Idiota Qué chingados Yo lo iba a matar ya Ahí está Rápido Cállate Le cogeré No te preocupes Cállate Cómo que me vas a coger Pinche gay Mames Martó Cállate 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 ¿Qué es la verga? Te mueves cabrón Ya está Y sigue gritando Todavía pa' colmo Que no se calle Oye Que será cuando yo al baño Por él Pasa el papel de heroita No Uy Uy Oye Maldición Ahí está No llegué No Quítate negro Uh Oye Me he metido un martillazo Yo me voy Chao Eso es Oye ¿Cuánto vas a aguantar corriendo? Un montón Más que tú Espérate que me está mostrando por dónde tengo que ir Ajá Ok Listo Abramos Ok Ya me perdieron Ok Ya Vámonos Ok Ya Vámonos Y me siguen viendo todavía pa' colmo No Ay Tengo que pasar inadvertido todavía Que mamá Pero se los hubiera matado Bueno Ya fui Tengo que esperar a que se callen ahí Ok Ya está Si llego Si llego Si llego Eso Oh No mejor Oves Me caí Pero puedo subir ¿No? Eso creo Ah Shit No me digas que no puedo subir No mejor Oves No puedo subir Me cago Nooo No puedo llegar allá arriba A esto Claro Chuta Pero no hay forma Ah vale Me empezaron a ver de nuevo Muerto uno No Suerte Son penancieros ahí Están entregando allá Mucha cosa allá con ellos Muy bien Vámonos aquí Ah Ok Hace una cofre ¿No? Escucha el sonido del cofre No importa Ok Vamos Corre 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 ¡Wooho! Ok Ahora Otra vez ¡Ay Dios! Primera vez que falle en esta cosa Normalmente no se falleaba O sea yo soy jugar bien en Assassin's Creed Pero bueno, ya. A ver, vamos otra vez. Eso es. Ahí tapé Ninja Warrior, Ninja Warrior. Para los que no conozcan, busquen en YouTube ahí, Ninja Warrior. American Ninja Warrior o Ninja Warrior de Japón. Y ya van a saber qué es lo que me estoy refiriendo. Muy bien. Por fin pudimos pasar esta cosa. Y ahora vamos a ver otra. Esto que va a bajar. De subir a bajar ahora. ¿Qué? Ah, ok. Y todavía subir de nuevo. ¡Chinados! No, pe. No, pe. No, pe. No, señorita Laura. No más. Muy bien. Vamos nomás. No importa. A ver. No creo que... ¡Qué guete! Eso es. Creo que se va a cañar. ¡Cáñate! ¡Cáñate! Eso es. ¿Por acá hay algo? Creo que no. No, no hay nada. A ver... Ah, no. Está bien aquí lo que dice. Ajá, ajá. No hay nada por acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no sé ni por casualidad ni por nada. No, no sé ni por casualidad ni por nada. ¿Qué? Ay, es que... Aquí habla conmigo. Hola. ¡Hola! ¡No! El otro tenía... ¡Ay! Ya está bueno. Igual los maté a los dos. Ok. Y por acá, yo creo. ¿Qué fue eso? Esos cambios bruscos de la cámara. No, no llego. No, por acá no es. ¿Por dónde era? Por aquí arriba. ¿Por acá? No. No. No, por acá. No, pero... Ah, ok. Ya lo vi, ya lo vi. Es que yo llego, pero yo llego. ¿Qué hagas, pi? Ok. Ahí, pero no te agarres. Eso. A la izquierda. Eso es. Muy bien. Ahora... Esto es con tiempo, si no me equivoco. Busca la cripta. Ok. Ya estoy cerca, entonces. Tengo que correr. Corre, corre, corre. Lo que me acuerde... Oh, se cierra, se cierra. Llegué. Llegué. Llegué a las costas. Y todavía de sobra. Mira, si es sonado. Acá recién cerró. Muy bien. Agarramos los cofrecitos primero. ¿Hay otro por acá? Ah, ya hay otro. Ya lo vi. Eso es. Que se puede abrir la puerta, ¿no? Ajá. Para que se mantenga abierta. Muy bien. Y agarramos ya el loguito de las asesinos. Esto estuvo fácil. Pensé que iba a ser más difícil. La más difícil creo que es la... Donde aparece el pulpo, ¿no? Ya se puede creer. Entonces eso debe ser en Venecia. Ok. Sal por la puerta. Memoria sincronizada. Muy bien, vamos. Cuatro de seis. Ya faltan solo dos sellos. Lo bueno. Muy bien. El secreto de Ravaldino. Sincronizado. Y tengo 20.000 florines. Ahora sí tengo plata. Voy a comprarme armadura. Yo creo que debe haber nueva armadura, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿por dónde salgo? Por las alcantarillas, ¿no? Sí, pues. A la Tortuga Ninja. La gente como si nada. ¿De dónde este viene? Ok. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente misión. Que no sé por dónde está. Ah, no. No puedo hacer eso ahorita. Iba a robar, pero los guardias creo que me frenan. Se ha destilado un elixir que reconstituye a un moribundo. A su madre. Qué poderoso el pinchi... Pinchi... Doctor. Ok. Ahora, ¿dónde está la misión? Misión, ¿dónde está? Hola, señores guardias. Es un cofre. No. No me dejan. ¿Qué pasa que sí me dejan? Jajajaja. Muy fácil, ¿no? Claro. Dicen, vamos a hacer que nadie pase... Y yo me paso por el muro a su costado, el pelotudo de los guardias, muy bien, tenemos ahí cofre, ahí hay un cofre dorado, que da mucha plata, supuestamente, y a ver, por acá creo que ya debe estar la misión, no creo que esté afuera, a ver, voy a ir por allá, justo una plumita, mira, qué chistazo, no me digas que está por allá, a ver, Ah, su madre, esta es Italia, oh, mira, ya, eh, ajá, a la mierda, mira dónde estaba, a ver, ok, hay que salir para allá, je, oh, esto está mojado, qué fue, inundación o qué, está todo inundado, ¿Cómo es que hace así? Bueno, creo que es un pantano, si no me equivoco, corre, Ezio, corre, 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 a su madre, qué lejos, por Dios, ¿Dónde? Ahí está, ya lo vi, lo estás yendo al otro lado, ¿cómo chingados me viste? Gracias, Ezio, me salvaste, de nada, solo hice lo que debía, tú habrías hecho lo mismo por mí, no creo, nunca he sido demasiado valiente, estoy en deuda contigo, De nada, dote a bordo, falta poco para zarpar, es el transbordador, Venecia nos aguarda, ¿dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase, ¿quién te ha invitado? Eh, yo solito, eh, nadie, basta, sin pase no se entra, ¡ah, madre! Tranquilo, Leonardo, ya se me ocurrirá algo, ojo, no te quedes ahí, ayúdame, oye, tranquila, vieja, todos a bordo, ayuda a la mujer que grita a que vuelva a los muelles, ¿Qué chingados hacían ya, primeramente? No sé, vale, verga, se hizo de día, qué bonito, oh, mira, qué chévere, mira cómo se mira, ahí arriba, ok, ya voy, ya voy, No sé, nada, 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 no sé, nada, dale al fail, pero sube, puta, madre, Muy bien, vamos ¿Qué te quite qué? ¿Qué te quieres quitar hoy? Y empezamos ya con las mamás A ver, acá estoy ¿Qué pasó? Eh, sí Normalmente, vincencio Bueno, pues necesito un pase para el barco Pero el pinche viejo dice que como no me ha invitado nadie Necesito que alguien me invite Así que, pues, pues me ayuda, ¿no? A ver Esa cara, como casi le saca la madre No te pondrá más temas Está Todo arreglado Gracias, Caterina Quizá volvamos a ver Si alguna vez visitas la ciudad de Forney Será un placer para mí Dártelo Borger, qué rico Estoy impaciente por disfrutar de tu hospitalidad Ok Este pinche Ezio ¿Cuándo no? Pinches Cantión Por favor Le ruego que acepte mis disculpas, señor De haber sabido No pasa nada, amigo Muy bien Bueno Ok Ok Todos a bordo sincronizado Y bueno Hasta aquí lo voy a dejar Justo ahí para zarpar ya Así que, bueno Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao